...tiene la palabra el diputado Luis Tailade. Gracias, Presidente. Mire, yo ya perdí la capacidad de indignarme con el licenciado Peña, así que ahora lo tomo con cierto humor. Me hace acordar mucho a Fidel Pinto, Peña, el creador de la Zanata. Para mí lo que dice usted, o Fidel Pinto al lado suyo, es un poroto. Mire, le voy a escuchar un audio de 20 segundos intratable esa noche con el periodista Lanata. Yo creo que se dibujó el año pasado cuando decidió, por una cuestión política partidaria, que Cristina no tenía que ir en cana. Eso hubiera sido, y lo escribí, se lo dije a él, eso hubiera sido un punto de inflexión en la historia argentina en el sentido... Bueno, creo que se escuchó bien. Se lo dijo personalmente Jorge Lanata al Presidente Macri, que tenía, así en estos términos, tenía que ir en cana a Cristina. Lo que le quiero preguntar, licenciado, ¿cuándo fue la reunión del periodista Lanata con Macri en donde le planteó esto? Si usted estaba presente, si se publicó en la agenda oficial del Presidente esta audiencia con el periodista Lanata, si usted considera o si el Presidente considera que eso fue un apriete, si fue un pliego de condiciones propuesto por Clarín, teniendo en cuenta el gran trabajo que viene haciendo Clarín para encubrir a su gobierno y el gran trabajo que hizo en la campaña. Le adelanto que este gran trabajo en algunos meses o en un año va a desaparecer, como hace con todos los gobiernos, y si fue un apriete, si fue una amenaza, si fue un pliego de condiciones, ¿por qué el Presidente de la Nación no denunció el hecho? Usted es consciente de que se trata claramente de un delito, es decir, intimándolo al Presidente a que se meta en investigaciones judiciales, a que interfieran en el accionar de la justicia, y a que supuestamente, en función, supuestamente de la capacidad que tiene el Presidente Macri, según el propio Lanata, de meter en cana a las personas. Entonces, ¿por qué no denunciaron el hecho? No sé si quedó claro, y como me quedan 30 segundos, se las voy a repetir. ¿Cuándo fue la reunión con Lanata? ¿Estaba usted presente? ¿Por qué se publicó la audiencia en la agencia oficial de presidencia? ¿Fue un apriete del periodista? ¿Fue un mensaje de Clarín? ¿Un pliego de condiciones? ¿Y por qué no se denunció el hecho? Licenciado, gracias. Gracias, señor Diputado.